...algunas de las evidencias más notables del cambio climático... ...se manifiestan lejos de nuestro ojo... ...sólo están al alcance de aquellos especialistas capaces de sumergirse... ...en las zonas tropicales del planeta... ...en donde abundan los arrecifes de coral... ...los corales no son rocas ni vegetales... ...sino que están formados por pequeños animales invertebrados... ...los pólipos... ...y el esqueleto que estos son capaces de segregar... ...a partir del calcio disuelto en el agua del mar... ...estos dos elementos necesitan además de un tercer protagonista... ...una alga diminuta que se asocia con el pólipo... ...para obtener así beneficios mutuos... ...durante cientos o miles de años... ...se van acumulando capas de este esqueleto... ...hasta formar la compleja arquitectura de uno de estos arrecifes... ...en los que encuentran refugio y alimento multitud de especies. Un complejo pero frágil mecanismo que comenzó a fallar... ...en diferentes puntos del planeta hace algunos años... ...el crecimiento de los corales se ralentizó o se detuvo... ...y en algunas zonas comenzaron también a blanquearse... ...a perder sus vistosos colores... ...una forma de anunciar su muerte. Ni los pólipos ni las algas pueden soportar los cambios... ...que se están produciendo en la atmósfera... ...y en la temperatura media del agua... ...son un sistema de alerta temprana... ...a propósito del cambio climático y la contaminación... ...una advertencia de lo que puede ocurrir... ...en otros muchos ecosistemas a corto plazo. Si bien los corales pueden sobrevivir a este blanqueamiento... ...un aumento constante de la temperatura del agua... ...termina por conducirlo a la muerte. Esto es lo que sucedió en 1998... ...cuando el 16% de los corales a nivel mundial... ...se perdieron en muy poco tiempo... ...como consecuencia de un periodo prolongado e inusual... ...de altas temperaturas a escala planetaria. Según diferentes especialistas... ...en las circunstancias actuales... ...el 70% de los corales de nuestro planeta... ...sufrirán un grave deterioro... ...antes del año 2030... ...y no parece que el calentamiento global... ...vaya a frenarse... ...en los pocos años de que disponemos.